¡Gracias! ¡Ahí, lleva! ¡Sí, lleva! ¡Déjame, se me va a hacer! ¡Déjame, se me va a hacer! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Vamos a esperar la música, ¿no? ¡Claro! ¡Déjame, déjame! ¡Cesería! ¡Déjame! 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 ¡Déjame, urgente! ¡Te le diécono! ¡No se mi cara a alguien con eso! ¡Vamos! 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 Todos conmigo y amado, en un lugar, todos los tres no olvidarán. ¡Arriba, arriba todos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Nadie! 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 Ahora falta una silla Ese dedo, no chupes ¿Qué vamos a ver aquí? 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 ¿Qué vamos a ver aquí?